Sonríe, el Espíritu Santo, el Ruach está contigo, todo el tiempo está contigo, así que regálate una sonrisa, regálale una sonrisa a los demás, nada de tristezas hoy, nada de estar tristes, por nada, no nos dejemos robar la alegría que nos da el Espíritu Santo de Dios. Deuteronomio capítulo 3 versículo 36 dice, desde el cielo te permitió escuchar su voz para instruirte y en la tierra te permitió ver su gran fuego desde el cual te habló. El Señor te ama con amor eterno, eres un hijo o una hija elegidos y escogidos con propósito, nos sacó de la tierra de la esclavitud de Egipto y nos trasladó a la tierra que fluye leche y miel todo el tiempo, por el desierto hablando, hablándote a través de su columna de fuego, rodeándote, protegiéndote, el fuego de su presencia siempre acompañándote, así que no digas estoy solo o estoy sola, no estás solo, el Espíritu Santo de Dios es tu mejor compañero, el compañero hermoso, así que llénate de este día de la sabiduría y de la gracia y del fuego de su presencia porque eres hijo o hija amado con propósito. Cuando el Espíritu de Dios se sigue moviendo en medio de cada uno de nosotros y Él va a hacer cosas nuevas y grandes. Vamos a orar. Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios, gracias porque tú te has manifestado a cada uno de los oyentes, pero hoy queremos algo más, hoy queremos más de tu fuego y más de tu presencia para que podamos encender otros fuegos, Señor, que nos ayudes, poderoso Dios, para que podamos traer el avivamiento a las vidas que nos rodean. Espíritu Santo de Dios, hoy recordamos que tú siempre has estado ahí y te agradecemos porque tú siempre nos has guiado a toda verdad. Hoy nos levantamos como portadores del fuego de tu presencia para que podamos llevar tu fuego allí donde lo necesitan. Declaramos tu presencia y tu soberanía en el nombre de Jesucristo de Nazaret, un fuego imparable, el fuego de tu presencia que trae vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, aleluya, que sigan disfrutando este fin de semana, un feliz viernes, les amamos con todo el corazón.